La exposición Homenaje, los últimos cuadernos de José García Osejo, contiene dibujos, pinturas, cuadernos y videos del artista veracruzano, los cuales podrán ser admirados en las salas del Museo de la Ciudad de México. La periodista Mercedes García Osejo, hija del artista plástico fallecido el 18 de enero de 2019, comentó que se le ocurrió regalarle a su padre unos cuadernos y unos bolígrafos para motivarlo. Son cuadernos que yo le regalaba para que no se aburriera, para que no se deprimiera y para que tuviera alguna ocupación que lo mantuviera contento. Afirmó que su padre trabajó mucho en su vida y esta muestra es un homenaje, por lo que agradeció al Espacio Museístico, al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura Local. Estamos recordando a un artista que, como dijo el director José María Espinaza, es un artista importante para una generación que fue la llamada generación de la ruptura, pero mi papá en realidad no era ni siquiera ya casi de esa generación, mi papá era como sui generis, como que no pertenecía a ningún grupo, sino a su propia inspiración. Parte de la obra del artista está en el Instituto Veracruzano de la Cultura, como una donación que hizo su esposa en vida desde hace muchos años y que el gobierno estatal difunde. Después hay un archivo que se donó a la Universidad de Jalapa, entonces sigue estando, digamos, como en ese territorio, porque mi padre nació en Córdoba, entonces es como el territorio del origen de mi papá. Y luego, pues está la obra que mis hermanos y yo, cada uno de nosotros, preservamos y difundiremos. Y vamos a ver si más adelante hacemos alguna exposición retrospectiva, por ejemplo, donde se vea el conjunto del pensamiento y del, pues yo diría, del talento y del universo creativo de José García Osejo.